Muy buenas noches, abogado Pablo Gerardo Matamoros, efectivamente han detenido a tres personas que supuestamente son mareros en una intervención policial de Fusina, donde participa la Policía Nacional de P.I. y Policía Militar, como también Ministerio Público. Han detenido a Heidi Lorena Melgar, una joven de 22 años de edad, soltera y con domicilio en San Pedro Sula y andaba en este lugar con estos chalecos. A Edwin Adonai Hernández Soriano, de 22 años, y también a Milton Giovanni Sartiva Hernández. Quiero decirles que en estos primeros momentos se está dando este operativo, nosotros estamos en la acequia en el municipio de Quimistán, Santa Mabra, donde se ha dado con la captura de estas personas en este informe de último momento que HCH tiene la capacidad de informar, ya que nos encontramos en el lugar de los hechos junto a la Policía Nacional, agradeciendo al comisionado Eduardo Sánchez que nos ha invitado y andamos aquí tras la noticia, agradeciendo a Pablo Gerardo Matamoros a Multicable de Honduras, que ya nos tiene la señal en HD, aquí en el departamento de Santa Mabra y todo lo que cubre Multicable de Honduras. Muchas gracias ahí a sus gerentes y socios de Multicable de Honduras. Vuelvo con ustedes con esta información, Pablo Gerardo Matamoros, de último momento, que se genera aquí en Santa Mabra.